Buenos días. Es un gusto estar con ustedes otra vez desde el estado de Maine para compartir la palabra con ustedes para que sigan adelante, para que sigan reuniendo, para que sigan alabando al Señor, para que sigan aprendiendo de su santa palabra. Y hoy vamos a aprender de su palabra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y la pregunta que vamos a responder hoy día es, ¿cómo se muestra la fe en mi trato con otros? ¿Sabía usted que la fe está en toda su vida si usted es un cristiano? Usted va a tener fe no solo en la iglesia, no solo cuando le conviene, sino también en su trato con otros. Y vamos a ver en Hechos 20. Vamos a empezar con versículo 18 de Hechos 20. Dice lo siguiente, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verá que Pablo plantó iglesias en diferentes lugares en la Biblia. Estaba en Éfeso y él proclamó aquellas palabras a ellos, lo que recién les acabo de leer, y él testificaba a todo tipo de gente que sean judíos, que eran de una clase buena o de una, mejor dicho, una educación buena, muy buena, pero también testificó a griegos o a gentiles. Cualquier persona que no era judío era gentil. Y los gentiles, en la opinión hebrea o judía, eran de menos clase, eran de menos educación. Sin embargo, Pablo testificó y compartió la palabra con todos. Y esto es un ejemplo para nosotros, como debemos también actuar, no solo con la gente de la Jai, no solo con la gente de buena cara, sino con todo el mundo. Debemos tratarles igual, debemos compartir Jesucristo con ellos. No ser una persona que prefiere unos sobre otros. Debemos preferir a todos, porque todos merecen el Señor Jesucristo. Y alguien que tiene fe, va a compartir. ¿Sabe qué? En Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vean en sus Biblias. Marcos 16, 15. Dice que debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda persona. Léelo en su Biblia. Debemos ir a todas partes y compartir con toda persona, toda criatura, dice la Biblia. Y esto es un mandamiento no solo para los apóstoles, no solo para mí como pastor misionero, sino para usted también. Usted debe compartir Jesucristo con todo el mundo. Es un mandamiento, pero también debe ser un deseo suyo, algo que arde en su corazón. Que mis amigos, mis conocidos, mis co-trabajadores, mi familia, mi familia extendida, que todos tengan la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Para que tengan vida eterna, para que puedan ir al cielo y tener esta certeza de vida eterna por medio de Jesucristo. Yo espero que usted comparte, que usted se importa de la gente suficiente, a que usted esté dispuesto a arriesgarse, a que le rechacen, a que le malentiendan. Vamos a hablar de estas cosas, pero quiero decir que todos somos llamados a compartir. Y debemos tener un trato con la gente diferente del mundo. El mundo va a decir, tú eres mejor, trátales como tus esclavos. Tú tienes poder, usa tu poder para ti, para que te beneficie a ti. Pero la Biblia nos enseña que debemos usar nuestra posición, nuestro poder, no para nuestra vanagloria, sino debemos ignorar que tenemos posición y poder y enfocar en compartir Jesucristo y compartir bondad y ser buenos con la gente y honestos. Dijo Cristo, deja que la gente vean sus obras. Y viendo sus obras, brillando en la oscuridad, alabarán a tu Padre que está en los cielos. Esto es nuestra misión. Y todos, todos, yo, usted, todos que están viendo este video, y todos en el mundo que son cristianos, y no sé si dije, todos somos llamados a compartir Jesucristo de esta forma. Vamos a ver, el primer punto que quiero llegar a tener es que uno que tiene fe, comparte. Tiene una actitud de compartir. No es que yo soy más inteligente, entonces tienes que escucharme. O yo soy más perfecto. Yo conozco a Dios, tú no conoces, así que escúchame. No. Es de verdad compartir al mismo nivel con una persona. Vamos a decir que una persona que tú quieres compartir la Biblia, con esta persona tú quieres compartir la salvación de Jesucristo, a que tengan vida eterna, y a él le gusta comer estas cosas que a usted no le gusta, para usted, le repugna. Igual, usted no debe considerarse mejor que él. Y incluso, si puede comer estas cosas con él, tal vez usted aprenderá a gustarlo. Pero, de todas maneras, usted está en su nivel compartiendo. Tal vez él tiene una casa que no es tan bonita como la suya. Igual, sin embargo, usted se va a su casa, se comparte y esté parte de su vida. La gente, si usted no es un sincero amigo, van a calar, como digamos en Cuenca. Van a entender, van a percibir que usted no es sincero, no está compartiendo. Usted se cree mejor. Entonces, pide al Señor que le ayude con su actitud, a que usted no tenga esta actitud de superioridad. Nunca, nunca, ¿sí? Y cuando vamos a diferentes países, y diferentes culturas, los misioneros, muchas veces mis amigos misioneros han ido a África, y a lugares muy difíciles para vivir. Y la gente es muy diferente a ellos. Y ellos tienen que tener una actitud de compartir, no de decir, yo ya he venido, yo el misionero, escúchame, soy mejor que tú, pero escúchame. No, si tuvieran esta actitud, no tendrían audiencia, ¿sí? Igual usted, con sus amigos, con su familia. Mire, yo tengo familia extendida, y yo quiero compartir con ellos mientras estoy aquí en los Estados Unidos. Y algunos están con buena educación, algunos no, ¿no? Y yo tengo que sinceramente compartir como amigo, como un igual a ellos. Y esto es mi deseo. Y espero que ustedes tengan el mismo deseo, porque si usted tiene fe en su trato con otros, va a compartir, va a compartir Jesucristo, y va a compartirlo como un igual, no como un mejor que tú, o más santo que tú. Mira lo que dijo Pablo en Hechos 20, 19. Dice, Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Hasta él se emocionó porque tanto les quería a la gente con quien estaba compartiendo. Y él compartió con humildad. Dice, Sirviendo al Señor con toda humildad. Verso 19 de Hechos 20. Véalo, Hechos 20, 19. Entonces, él compartió con humildad. Es tan importante que usted haga lo mismo. A veces usted va a compartir con gente que no sabe nada de la Biblia. Gente que creen que son religiosos y que están agradando a Dios, pero de verdad no saben nada. Pero usted no puede tener una actitud de superioridad. Usted tiene que compartir lo que sabe de la Biblia a su nivel. Como amigo. Muy bien. Punto B. Punto A no es compartir desde arriba abajo. Punto B es compartir como amigo. Quiero ver Hechos 17. Vean conmigo. Hechos 17. Hechos 17. Versos 16 y 17. Otra vez diré. Hechos 17. Versos 16 y 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él vio idólatras, sin embargo, él no se enfureció viendo la blasfemia contra Dios. Él tenía pena. Él quería a ellos. Les amaba. Su corazón ardía adentro de él. Y él quiso compartir con ellos. Y vea lo que hizo. Entonces, él compartía con gente aristócrata que entendían bien el Antiguo Testamento, pero también compartía con cualquiera que estaba en la plaza. Si usted se vaya a la plaza ahí de Cuenca, usted se va a encontrar con todo tipo de gente. Gente que maneja un Porsche Cayenne y gente que no maneja nada, sino se montan la paila del amigo, ¿sí? O otros que vienen en bus, o otros que vienen a pie. Usted se va a encontrar de todos. Si usted se vaya a Super Maxi, lo mismo. Usted va a encontrar gente de plata, pero también gente pobre. Y gente normal. Y tiene que compartir con todos. Y tiene que tener un corazón de pasión y compasión a todos. Porque todos, desesperadamente, necesitan el Señor Jesucristo. Y Jesucristo quiere utilizar a usted. ¿Sabía esto? Quiere utilizar a usted. Usted tiene que permitirle. Pero Él puede y quiere utilizarle para su gloria. Imagínese, usted puede ser útil del Creador del Universo. Útil del Salvador. Para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Pero espero que se rinda a Él. Que entregue su corazón a Él. Para que Él le pueda utilizar. Muy bien. Entonces, compartir como amigo. Es compartir a nivel con otros. Podemos ver otros versículos en Hechos 20. Ya leíamos. Y específicamente, vamos a ver realmente Hechos 20 y 31. Es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Hechos 20 y 31. 20 y 31 de Hechos. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira que Él compartía la Biblia, amonestó con la Biblia, sí, con lágrimas. Porque se importaba. Porque de verdad quería a la gente y compartía con ellos. Y no dijo, verá, tú eres mala gente, tú vas a perder si no obedeces al Señor. Él dijo, verá, la palabra dice que el camino del pecador es duro, sí. Tú estás pecando. Yo te muestro en la Biblia que estás mal, pero con lágrimas. Con amor, sí. Porque sin amor no hay nada. Yo te muestro en la Biblia.